Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con la esperadísima reseña de este libro que obviamente hay que esperar. Saludos a todas las personas, ya saben que se está grabando el podcast y nos saludamos a todo mundo, la productora Ceci, señora Sánchez, ya está, todo mundo que está por acá entrando y empezando, aquí lo estamos leyendo. De este libro, que volverlo a leer, ahora sí completo, porque la vez pasada por las fotografías y por la dificultad no se pudo, me dejó completamente shockeado, en verdad shockeado por la cantidad de información, por todo lo que dice, por todos los personajes, vamos a ver obviamente un Sergio que desconocíamos por completo, sí Gloria, sí Raquenel, sí Pati Chapoy, sí Álvaro Dávila, muchos personajes, el Tigre Humberto Navarro, muchos personajes que muestra un lado muy oscuro de todos, ¿no Maggie? ¿Cómo estás? Bienvenida Maggie. Hola, hola, gracias, buenas noches a todos. Pues sí, también habla de Raúl Velasco, de, a mí me sorprende mucho todo lo que dice de Pati Chapoy, y te comentaba a ti, lo repito aquí, la primera vez que lo leí, me dio una impresión, sentía que había cosas que probablemente estaban exageradas, y leerlo una segunda vez, ya con toda esta información que tenemos, sobre todo, muy importante, y qué necesaria era la entrevista a Lupita, a Linda Casillas. Sí. Que ya me hizo ver con otra, otra visión, otra mirada, otros ojos, todo lo que relata Gaby. Sí, y ¿sabes qué? Ya lo hemos dicho, pero ahora sí es verdad, esta es la pieza que después de lo de Linda, de Guadalupe Casillas, faltaba para terminar de armar todo el rompecabezas. Este libro, por algo, lo estamos dejando para este momento, porque sí es la pieza, y hay muchas dudas que yo tengo, que en verdad me deja completamente choqueado. Este libro que se llama como carne de cañón, que es una forma de decir a las personas que primero avientas para que les vaya mal, para que se las frieguen, para que se las frieguen pronto. Y tristemente aquí se habla de las jóvenes, la gente joven que avientan como carne de cañón para que todos estos depredadores voraces se los coman. Qué impresionó. Y ¿sabes qué? Que ver estos nombres, y te lo decía, y de verdad, yo sé, hemos dicho un montón de veces, era la pieza que faltaba, y pasan un par de días, y surgen muchas dudas, espero que les pase a ustedes también, porque de eso se trata, que entre todos tratemos de investigar. Y yo no sé con los días qué es lo que vamos a encontrar después de este libro, porque empieza a encajar muchas, muchas cosas. Y precisamente por eso, tenemos que decir que todo lo que vamos a decir aquí está basado 100% en lo que está diciendo en este libro. Ninguno de los comentarios aquí que digamos tienen que ver con algo que dijimos nosotros, solamente estamos haciendo una reseña de un libro, porque la información en verdad está demasiado, demasiado fuerte. Gabi, para mucha gente que no sabe quién es, es una chica que le tocó entrar al medio artístico desde muy joven, le tocó conocer el medio, le tocó sufrir sus abusos, le tocó llegar a tocar la fama, y le tocó desplomarse, siendo, yo veo que era como un ave que fue desmembrada por muchos buitres, ¿no? Sí, y justo, como se mencionan tantas, bueno, hasta Armando Manzanero aparece por ahí, ojo, nada malo, pero me refiero a que aparecen todos estos nombres. Yo sí quiero decir que únicamente estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión y a la libre difusión de ideas. La idea original no es de nosotros, es contenido del libro de Gabi, y lo hacemos con fundamento en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Mexicana. Perdón, en la Constitución Mexicana. Y creo que este libro nos deja completamente expuesto la cochinada de medio, que es la cochinada, en verdad terminas con mucho miedo. De hecho, dice precisamente Gabi, como carne de cañón, la cruda realidad del espectáculo en México. Su verdadero nombre es Judith Chávez Parks, Gabi, que así le decía, dedica el libro a su madre y a toda la gente que quiere. Y empezamos con el capítulo 1, que es la razón de publicar este libro. Dice ella que después de que tuvo cáncer de seno, decidió destapar la cloaca, porque ya era hora que se supiera la escoria, oculta debajo del prestigio de algunas personas. Así lo dice tal cual, ¿eh? Dice, ya no tengo mucho que perder, pues ya en ese momento sentía que ya estaba perdiendo la vida, y no quiero que le pase lo mismo a otra niña de 12 años como Karina Yapor, que de ahí ya es desgarrador. Dice que ella no es nadie para condenar o perdonar a Gloria, porque son los tribunales quienes tienen que hablar de eso. Y creo que este libro, precisamente hablando del caso, te genera un contexto y te deja muy claro los orígenes de Sergio. Y como creo que pocas veces, lo que voy a decir, espero que no se malinterprete, pero hay momentos en donde hasta puede uno empatizar con Sergio en algunas cosas. Va a hablar de un Sergio Andrade de 24 años y de la historia de una Gloria que a mí sí me dolió mucho, me dolió mucho, me dio mucha tristeza, ¿no? Es que aquí habla ya, por ejemplo, una Gloria muy chiquita, tiempo que no teníamos o que estaba tal vez perdido, ella lo relata aquí, y ni siquiera es como que empaticemos con Sergio, pero sí entendemos mucho porque además es el previo a lo que nos contó Lupita Casillas y empezamos a entender. Yo le decía a Poncho, y se los comparto a ustedes, no es en ningún momento, pero ni para imaginarse el monstruo que terminó siendo. No, todo monstruo tiene su origen y este es el origen. Sí, y este. Dice algo que es muy fuerte, dice, ojalá muchos confesaran lo que es tenerlas que dar para ser alguien. Dos frases que siempre se han dicho mucho, y dice que bueno, que siempre se utiliza a los más inocentes como carne de cañón. De cañón. Y algo que dice aquí, que sí es, se debe destacar, dice así, tal cual, ya basta de abusos en este medio a niñas. Es una denuncia muy fuerte. ¿Y cómo inició todo esto? Dice que estaba en la televisión con su mamá. Les voy a decir un poquito al final, ella se volvió cristiana y tuvo una vida mucho más tranquila. Estaba en la televisión viendo con su mamá a Cristina, el programa de Cristina Anzarelegui, y vio precisamente a Lina Hernández, que estaba hablando del libro que estaba haciendo. Y que la mamá le dijo, oye, ¿no es ese Sergio el mismo que tú y yo conocemos? Y que en cuanto la mamá se dio cuenta que sí, que se sintió completamente destrozada, porque había confiado a su hija en él. Y fue como de en qué momento, que nos vamos a dar cuenta como la mamá todo el tiempo la acompañaba, todo el tiempo estaba en el coche, y aún así, qué dolor para la mamá. Y dice ella que en ese momento se dio cuenta que su confianza e ilusión por triunfar serían manipuladas al máximo con el fin de utilizarme sexualmente y explotar mi talento, para después ultrajarme y desecharme como trapo sucio. Muy fuerte. Bueno, Sergio le produjo su tercer disco, Me cansé de ti. Nunca dice que se casa con él, yo no sé dónde salió esa versión, pero bueno, vamos a basarnos únicamente en lo que dice este libro. Dice que de repente, después de ver esa entrevista, soñó a varias chicas que le pedían liberarlas y que hiciera algo por ellas, y que cuando vio a Katia en la cuesta, en pantalla, dijo, ella era, es ella parecida a muchas de las chicas que me pedían que las rescatara, y que platicando con una amiga periodista que se llama Mariloa Valdez, que luego vamos a ver su historia con Mariloa, le dijo a ella, nunca te lo quise confesar, pero a mí también me acosó, Sergio. A mí también me acosó y fue la misma historia. Y dice, bueno, el abuso sexual en el espectáculo, el pan nuestro de cada día. También en este capítulo ella explica que es cuando a ella lo que le llama la atención también es ver cómo se está refiriendo la gente a Gloria y desconoce un poco a Sergio y habla de Aline incluso. Sí, pues fíjate todo lo que este libro desató, ¿eh? En el capítulo dos, ella empieza a hablar de su niñez y te habla de que era una familia unida con una mamá energética y un papá católico, y que de repente ella dice que sufría mucho bullying, ¿por qué crees? Por ser güera. Por ser güera y bonita también sufría bullying. La cosa es que uno tiene que sufrir bullying por todo, pero bueno, sufrió bullying. Voy a decir muy rápido un poco todo esto que ya obviamente se extiende más, pero nosotros vamos directamente al punto porque la información es muchísima, muchísima. No te enternece que ella platica, que por ejemplo, habla de esta niñez de esta infancia, que es muy poquito antes de que entre al medio del espectáculo, que a ella le gustaba la música, los lápices de colores y los caballitos con cuernos. O sea, es una niña. Una nena, y también quiero que la gente sepa que este libro se llama como carne de cañón y es dificilísimo de conseguir. Básicamente se encargaron de desaparecerlo, y sí, sí entendemos por qué. Entendemos por qué precisamente. El capítulo tres se llama Adolescencia, y dice que su papá era un publicista, Oscar Luis Chávez, que fue el que hizo, de hecho, ¿te acuerdas de La Rubia Superior? Que todo el mundo decía, yo no me acordaba, y sí es cierto que Farrah Fawcett fue La Rubia Superior, y el eslogan de La Rubia que Todos Quieren, que se refería obviamente a la cerveza, pero también se da cuenta del machismo que había en ese tiempo, ¿no? Es que todavía no hace mucho se referían a La Rubia que Todos Quieren. El último espectacular que yo vi al respecto era una rubia acostada en traje de baño y decía La Rubia que Todos Quieren, algo como tiene las mejores curvas. ¿Y eso fue hace diez años? Así es, tenía su socio, el papá que se llamaba Toffy, que era el papá de Mariana Yazbek, la chica fotógrafa que después se enrubó con Luis Miguel, y platica cómo la empezaron a contratar para Jingles, y habla de un Gustavo muy famoso, Gustavo Pimentel, que era como el patiño de Raúl Velasco. De repente es muy divertida, Gaby, porque te platica que él era súper metrosexual, que usaba faja, que todo el tiempo se andaba cuidando, que se había hecho ya una restiradita. Gustavo Pimentel, que tenía todos los coros y manejaba toda la música con, yo sí me acuerdo, Gustavo Pimentel siempre lo presentaba, y que decidió darle la oportunidad porque se daba cuenta cantaba muy bien y que ya no era Judith, que le puso Carol en ese momento. Estamos hablando de catorce años. Pero además relata que efectivamente había una complicidad entre Raúl Velasco, la India María, y este señor Gustavo al que le decían el sopilote. Exacto, que eran como la triada, la primera triada, porque después vamos a ver otra triada que, ay, Diosito santo. Sí nos vamos a estar metiendo en algunos problemas, pero no somos nosotros. Es el libro, ¿eh? Ella lo dijo aquí. Es el libro. Tenía catorce años y le hizo coros para María Victoria, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, José José, Angélica María. Y resulta que este hombre, Gustavo Pimentel, pues bueno, empezaron a hacer gira los fines de semana y aquí empieza la historia horrorosa. Estaban en el hotel Mocambo mientras estaban de gira y de repente le tocó la puerta a este hombre, el superamigo del papá, Gustavo, el superamigo. Que además había jurado cuidar a la niña y que los papás les dio confianza. Que se llevara a la niña porque viajaba con la esposa. Exacto, juró, juró cuidarla. Y de repente le toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? Me peleé con mi esposa, permíteme quedarme, por favor. Y que ella dijo, bueno, pues el amigo de mi papá, obviamente había dos camas, quédate en la otra cama, te vas temprano para que no se vaya a pensar mal. Y se quedó. Dice, ok, vamos a quedar en la otra cama. Cuando era de noche, se metió a su cama, un hombre de un 80 de 90 kilos y empezó a besarla. Y le dijo, tienes dos opciones. O cooperas o aguantas hasta que termine. Mientras abusaba de ella. Una vez que terminó con esta atrocidad y con esta monstruosidad, una niña de 14 años, de parte de este primer personaje, al que es el más cara, le dijo, es tu culpa por provocarme con tus coqueterías. Y ¿sabes qué es lo terrible? Que ella relata aquí que recordó en ese momento, ojo, esto a mí me llevó a recordar incluso mi época como joven, que en el colegio le habían dicho que ante una situación así, pues mejor cooperara. Y entonces por eso ella en su instinto, en el querer sobrevivir a esta situación, pues ya no hizo más, porque le iba a ir peor, y vio que entre más dócil estaba ella, el tipo menos la maltrataba. Y dice algo que es muy fuerte, dice, exactamente, me enseñaron a no poner resistencia, y mientras tanto, Gustavo introducía a su miembro gigantesco, que para ella se le hacía gigantesco. Era una nena, obviamente una niña. Debe haber sido una monstruosidad. Y todavía termina, y dice, ¿ya ves que no era tan malo? ¿A poco no te gustó? Hijo de... Y le dice, no comentes nada, acuérdate que yo te voy a producir, y te voy a lanzar como cantante, así que de ti depende, si hablas algo, pues vas a acabar con tu sueño. ¿De dónde estamos aprendiendo todo esto? Y dice, ya bueno, no podía decir nada, porque mi mamá obviamente se iba a sentir muy mal, mi papá iba a terminar quitándole la vida, y dice, y yo iba a terminar en un convento, si decía o hablaba algo, entonces decidí callarme, y solamente me bañé sintiéndome muy culpable, culpable, de nueva cuenta esa palabra culpable, toda la victoria de estos depredadores, siempre se hace sentir culpables a su víctima. Y ella dice que además, cuando termina esto, aparte de que se sentía culpable, se sentía llena de vergüenza y sucia, pero le podía más el sentimiento de culpabilidad, a entender tal vez lo que le había pasado, porque este tipo le deja dicho, pues tú me provocaste. Y al tiempo le dice, ¿sabes qué? No va a volver a suceder, porque fue únicamente una noche de calentura, ya fue escalando, se pasaron las copas, estaba tomadón, y dice ella que obviamente siguió teniendo contacto con él, porque estaba trabajando, y que empezó a desarrollar un tipo síndrome de Estocolmo, donde empezó a enamorarse de él, después de la relación, lo cual también sucede mucho, y resulta que este señor era casado, y le prometió divorciarse de Lourdes, para poder casarse después con ella, de 14. Porque le juró que lo que había pasado había sido por amor. Sí, 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 sí. Y dice que en una ocasión, que la esposa empezaba a presentir algo, de que algo estaba pasando entre ellos, que había como un romance, y en una reunión que estaban teniendo, la esposa se puso a tomar, a tomar, a tomar, y llegó y empezó a golpearla, delante de todo mundo, delante de la mamá, de hecho, de Gaby, y le empezó a decir, no me vas a quitar a mi niña, a mi marido, niña pendeja. Sí. O sea, culpando a la niña, de quitarle a su marido, para que nos demos cuenta cómo estaban las cosas. Y eso también aclararlo, aquí la señora le reclama a ella, y no al esposo. Exacto, se va a golpearlo. La señora se enteró de lo que pasaba, muy probablemente, y lo que hace es reclamarle a una niña, en lugar del esposo, y jamás se le ocurrió que el esposo era un violador, que es lo que era. Ella creía que la niña era una seductora. Y lo peor de eso es que la mamá escuchó, y cuando le preguntó, le confesó que era verdad, y decidieron no decirle nada al papá, porque cómo pudiera reaccionar, o qué pudiera hacer, cuántas veces han, se llama apego al perpetrador, gracias Teresa de León, y sí, efectivamente, decidieron no decirle nada al papá, para que el papá no sufriera, o para que no se enojara. ¿Cuántos casos hemos escuchado así, Maggie, y de personas que nos han dicho eso también? Sí. Y dice, dice que este hombre, pues bueno, ya estaba muy enamorado de ella, y de alguna forma, pues sí, terminó siendo la amante, la niña de 14 años. Y que ella dijo, ¿sabes qué? Me quiero desquitar de él y de la mujer, y que él le dijo, bueno, te voy a comprar un departamento, ok, cómprame este departamento, un departamento cual, uno muy caro. Quiero el departamento más caro que haya, porque él le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero enfrentar mi divorcio, porque sería muy costoso, por cuestiones de dinero, me va a quitar la mitad, y esto, y dijo a ella, le quiero dar una lección, y ya que hizo que compara el departamento, le dijo, aquí están tus llaves, se la aventó en la cara, y se fue sin el departamento. Yo me lo hubiera quedado. Sí, yo también fue lo que pensé. O sea, pues, ¿cuál le va a la lección? No hay cantidad, no hay una cantidad, que repare el daño que este hombre le hizo, y de verdad, yo sí, e incluso van dos veces que lo leo, y fue como, es la segunda vez, y me encantaría leer, me quedé con el departamento. Me quedé con el departamento, y le dije a la mujer también, y la mujer lo mandó a la fregada, y lo corrieron de la empresa, porque hizo un escándalo público, pero bueno, entendemos que las víctimas, también es bueno decirlo, a los 14 años, hizo lo que pudo, con lo que tenía en ese momento. Era una niña. Era una niña. Y hay otro capítulo que se llama La desofortunada noche de Verónica Castro, platica que él tenía 15 años, y que con Milton Gio, ¿se acuerdan? Que como era gay, pues no tenía problema, los papás lo dejaban salir con él. Es que muchas veces no son los que sean gays, es que hay gente alrededor, y no deberían dejar salir a los... Pero bueno, dice que la llevaba para hacer colista de un show de Verónica Castro, que le iban a hacer, como tipo cabaret, que era espectacular, que a ella le tocó abrir a Gaby, y que cuando salió Verónica, todo el mundo la buchaba. ¡Bú, bú, queremos a la güera! ¡No, a la niña güera de antes, vete! Y que Verónica Castro se puso furiosa, porque me salió... En este punto tiene 15 años. 15 años. Y que me salió a gritar, ¡Fuera, Verónica, fuera! ¡No, queremos a la niña! Y que pues bueno, que ya Verónica salió, dijo, ya no quiero saber nada, y que ella tuvo que regresar a cantar. Tengo que decir, que sí creo que la personalidad de Gaby era un poco narcisista, porque habla de que todo el mundo le tenía envidia, y acaba con todas las estrellas de la televisora. A todas las pone como envidiosas, habla mal de ellas. Este libro, en verdad, fue para acabar con todo. Los homofóbicos son mi enemigo público, sí, son una cosa horrible. No, en este caso, que no se malinterprete. La mamá decía, la puedo dejar ir con una persona gay, porque no va a... No le va a hacer nada. Porque no le va a hacer nada. Pero pues obviamente, al salir una persona sola, el amigo este no es el responsable de ella. No, y aquí la aclaración, y cabe hacerla, es no es que él la fuera a abusar, es que él obviamente estaba montando el show, y debemos de entender que había momentos en los que la niña se iba a quedar sola, y que daba expensas de otros depredadores. Así es. Ahora va a hablar de Raúl Velasco, que ella se hizo muy amiga de todos los ejecutivos. Bueno, vamos a ver amiga en qué nivel, en un triste nivel de amiga, y que el tigre le decía que le daba mucha pena a las nacadas de Raúl Velasco. Que era muy naco, pero lo hacía ganar mucho dinero y ni modo. Que siempre ponía viejitos ahí, chantajeaba sentimentalmente, lloraba. Que los que vimos a Siempre en Domingo sabemos que sí. De hecho, a mí me tocó como los últimos años, y yo recuerdo que había una señora que iba cada domingo, o sea, ya siempre era la misma, ya no eran diferentes. Sí, pero llevaba siempre a la señora, que iba todos los días, y que hacía puro eso. Y que traía un montón de extranjeros que cantaban con playback y les pagaba mucho dinero, y a los mexicanos no les pagaba tanto. Había como un rencor, porque sentía que no fue tomado en cuenta, obviamente. Yo sí pienso que distinguir extranjeros de mexicanos, bueno, eran cantantes, punto. Pero bueno. Sí, de hecho, ella menciona que Azcárraga le había contado a ella, o ella sabía que Azcárraga mencionaba, que si veía todos los domingos, Siempre en Domingo, no era porque fuera un buen programa, sino porque Raúl Velasco la regaba cada rato y él tenía que estar pendiente. Sí. Y luego, bueno, también platica que Siempre en Domingo Raúl Velasco tenía que hacer famosas a todas las personas que le gustaban al tigre, especialmente a todas las mujeres. Habla muy mal, se refiere como nariz de Miss Peggy a Lucía Méndez, y la pinta de lo peor como una persona que no tiene talento, que no hacía nada, que cantaba mal, lo cual, independientemente si tuvo una relación o no con el tigre, yo no creo que nadie triunfe si no tiene talento, por más que le pongan. De hecho, hay un momento en donde como que intenta defender a Laura León, pero también dice, no, pues es que no cantaba nada aparte. Sí. Dice que para ese momento ya firmó con Poligram y le cambiaron el nombre y era Gabriela de Jesús. Ajá. Conocí a una persona que se llama Felipe Gil, un compositor muy famoso que hoy por hoy ya es mujer, o sea, bueno, no es mujer, pero se identifica como mujer. Felicia es. Felicia, Felicia, Felicia. Felicia Gil. Felicia Gil. Felicia, bueno, alguien sabe aquí, por favor, díganos, pero se llama Felicia. En ese momento el compositor, pues bueno, estaba casado y dice que que él se hacía pasar por soltero. Yo no creo que se hacía pasar por soltero, pero. Ojo, mientras todo esto pasaba, ella seguía preparándose y dice que estaba estudiando danza en la escuela de Roberto Imitsuko y que también estuvo en la escuela de Mapulido. Sí. Gracias, Rojito. Felicia Garza. Felicia Garza, gracias. Dice que Manuel estaba gordo, que por eso hacía mucho ejercicio y que estaba Mario Besares que bailaba muy bien y habla de mucha gente. No, Felicia Mercado no, esa es otra. Felicia Garza, que después se enteró que no estaba casado y que llevaba seis meses separado de su esposa por problemas delicados. Únicamente menciona eso. O sea, a lo mejor lo encontró con su vestido. Ese podría ser un problema delicado. Y no es burla, porque efectivamente pues a lo mejor tenía ya este tipo de inclinaciones porque ojo, él hoy se identifica con verse como mujer, pero le gustan las mujeres. Sí. Él ha dicho que le gustan las mujeres. Entonces dice que se veían a diario y que empezaron como a ver ahí como un romance poco a poquito y que cada, o sea, todo el tiempo era como a punto de y siempre no. Que lo hacía todo el tiempo con todo mundo, más adelante que ver. yo creo que en el fondo tenía mucho miedo de llegar al acto por la situación tan traumática que tuvo, ¿no? Sí, porque ella habla incluso de que se dan situaciones de caricias que ojo, tampoco pueden ser consensuadas porque tenía 15 años. Sí, se identifica como mujer Felicia, pero en este momento estamos hablando de Felipe, todavía estamos hablando de esta etapa. de Felipe Gil. Y en varios momentos ella platica de cómo sí llegaba a tener caricias íntimas incluso con sus parejas. No, las describe completamente así. Sí. O sea, las describe con lujo de detalle. Pero, 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 le cuesta trabajo consumar el acto. Qué ojo. Y otra vez, esto no era consensuado, era una niña de 15 años. Sí, exactamente. Bueno, dice ella que precisamente no quería porque no quería estar con un hombre divorciado de 34 años y que al poco tiempo la relación fue haciendo que ella le abría el show a él. Él decidió hablar con sus papás y volverse novio formal. Novio formal de 34 con ella de 15. Es un poco choqueante el término novio formal en una situación así, pero bueno. Dice que inclusive conoció a las hijas de él, que yo no quiero pensar lo que las hijas pensaban si eran de la edad seguramente. Sí. Y aquí viene algo bien importante. La metió de lleno a la dianética, hoy cienciología, que es donde está Tom Cruise, que la hizo Ron L. Hobart, que era un escritor de ciencia ficción y que hizo toda esta religión que alguna gente considera una organización coercitiva muy fuerte. Pero finalmente conoció por completo cómo funcionan este tipo de organizaciones coercitivas, según se comenta. y dice que mientras estaba conociendo todo eso, fíjate cómo son los pasos de esta organización, fíjense todos. Y de primero te lavan el cerebro para reprogramar tu mente. Después te hacen algo que se llama sumisión repetitiva para que aprendas a estar sumiso. Después te vuelven una persona autómata y sin voluntad y te privan de tus necesidades más básicas para al final pedirte dinero por contribución o trabajar completamente gratis. ¿No te suena? Sí. Y que previo, que creo que es lo único que falta, previo le dicen que a través de la dianética o cienciología ella va a alcanzar el éxito porque solo la dianética, en la dianética se encontraba la élite del medio artístico y a mí me parece que estos son justo los pasos que siguió Sergio Andrade. Es increíble, es que después vamos a ver cómo ella le enseña a Sergio Andrade, nomás que no quiero aventar spoilers, pero estamos viendo aquí cómo ella se mete de lleno por eso y que interrumpió su relación un tiempo porque ya empezaba a hacer ella shows solistas entonces ya como que la relación no era tanto. El capítulo 6 se llama época de audiciones la magia del teatro que aquí va a acabar con una figura del teatro que es don Manolo Fábregas el señor teatro y habla de que Manolo y Fela Fábregas estaban haciendo casting para la obra de teatro My Fair Lady. Dice que pasó filtros y filtros hasta que solamente eran diez que su nombre que ella dijo no pues mi nombre es Gabriela de Jesús y yo puedo cantar y bailar toda la noche hizo un casting mucho muy muy bueno y después se lo platica casi casi como película que únicamente escuchaba una voz al fondo y que después de la oscuridad para este señor y le dice Manolo Fábregas a sus órdenes puede leer esto por favor ella lo leyó hizo el casting y bueno nosotros la hablamos todo muy profesional y quedó en la obra ojo también el proceso del casting sí también en este casting ella dice que como no consigue el disco en español lo que hace es cantar la canción original que era en inglés y que entonces eso eso de alguna forma es lo que cautiva a Manolo Fábregas así es bueno le dicen de repente el señor Fábregas quiere hablar contigo en su despacho y le dice bueno sabes que vas a ser la suplente de papel principal que era Manuela Torres precisamente el papel principal era de Manuela Torres dice que poco a poco empezó a acosarla que fue poquito a poquito y que una ocasión la invitó a comer y que se fueron en su auto que era Royal Mónaco del año y que él fue muy caballeroso una niña de 15 años un señor ya grande para que quede ¿se acuerdan se acuerdan que hemos hablado del digo yo no soy experto en esta materia pero que hemos tenido y hemos platicado con expertos en salud mental y dicen que esta parte del love bombing también tiene que ver con el que las deslumbren exacto y la lleva a un restaurante de lujo que la niña ni se imaginaba y la lleva en este auto y la trata hasta este momento muy bien que impresión ver todo desde esta óptica y de lo que hemos aprendido dentro de este tiempo gracias a toda la gente que nos ha enseñado y dice ella que sabía que algo estaba pasando y que decía eso no está bien es casado despierta Judith y ella le decía él le decía no es que mi matrimonio es por mis hijos únicamente es por conveniencia en realidad Fela es mi socia pues bueno ya saben lo mismo de siempre y ella habla de nueva cuenta que es el estreno de la obra que le pedían las mismas fotos a ella que a Manuela Torres que era la protagonista que también de nueva cuenta comparándose con todas ellas creo que en el fondo se quedó con la impresión de siempre yo pude haber sido ellas no lo logré y se entiende su dolor si yo también lo siento así porque también se le acaba así de era irresponsable no llegaba a tiempo no cantaba tan bien como se decía entonces sí creo que todo el tiempo sintió cierta competencia no quiero decir envidia pero sí competencia con las otras personas si dice que que de repente comenzó a besarle los dedos y que se los ponía en la cara le besaba los dedos se lo ponía en la cara y dice ella yo estuve a punto de caer en su juego seductor estaba ahí hasta ese momento como como un coqueteo el capítulo 7 se llama engañada por un hombre muy decente que es la canción que a él hizo famoso en el tejado el duelinista en el tejado creo dice que ella empezó sin resistirse empezó a permitir que jugara con su cuello y con sus orejitas hasta que la besó y empieza a escalar muy fuerte es que yo no entiendo por qué narra con lujo de detalles una escena que era un abuso a una niña de 15 años tal vez para que el lector se imaginara de lo que fue víctima y que no quedara duda lo narra pero con lujo de detalles y de hecho dice que se refirió a su monte de Venus como su gatito peludo y que se ruborizó o sea para hacer una idea más o menos y que le decía ya regálame tu cuerpo yo he hecho mucho por ayudarte o sea hágame que además aquí sí sí lo tenemos que señalar ella menciona yo sentía cosas cuando él se acercaba pero ya venía de un tiempo con este hombre diciéndole que estaba muy bonita diciéndole que la había extrañado cuando no la había visto diciéndole que era la mejor cantante entonces vemos esta parte que él trabajó a la niña de 15 años para poder llegar a lo que sucede después y que ella incluso relata saludos Gerardo Murguía y que de hecho relata que a ella le emocionaba que él se acercara claro era una chavita de 15 deslumbrada por este gran personaje y él se aprovechaba y dice que él decía bueno ya basta de juegos me estás coqueteando pero sí pero no pero sí pero no bueno de tiempo que ella quisiera pero bueno de alguna forma él sentía como que le estaba coqueteando sí tiene razón en esos tiempos cuando las chicas decían eso siempre eran exageraciones o mentira por eso tanto detalle para credibilidad gracias Gili bueno habla de que rozaba sus pezones con la nariz o sea para que se den una idea únicamente para que tenga una idea de lo que platicaba dice que ella decía bueno yo comercializar mi cuerpo por un papel así secundario nunca ¿entiendes el contexto? sí yo también hasta lo subrayé porque dice es que ni siquiera era un estelar o sea como diciendo tal vez si hubiera sido un estelar lo hubiera hecho sí no es que ella sea mala es que ella ya estaba empezando a corromperse por el medio y por esta gente con la que estaba moviendo estando muy chica nadando ante tiburones para que no sea juzgada como yo erróneamente lo hice en la primera reseña que hice por ignorancia y que recordemos que ella viene de un abuso sexual previo exacto en donde ya sabemos y entendemos que la víctima muchas veces es sexualizada justo por esto y ella no había vivido un proceso ni siquiera de aceptación de lo que le había pasado y por lo que yo entiendo hasta este punto su mamá tampoco entendía que su hija había sido violada sino como un hombre que no te respeto pero hasta ahí no entendía la mamá que lo que le había pasado a la niña con este señor Gustavo el sopilote era una violación como tal el amigo del papá y encima acá todo esto pasaba en la oficina mientras la mamá estaba esperando en el coche afuera la mamá acompañando a su hija todo el tiempo estando pendiente de ella queriéndola cuidándola y bueno eran ensayos les digo estas cosas tristemente pasan en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier ámbito en cualquier ámbito dice me acosó durante todos los ensayos y que el estreno fue un éxito y dice ojalá Manuela lo hubiera ido igual de bien que a mí pero no a mí me fue mejor resulta esta historia está muy fuerte que la empieza a pretender ¿quién creen? el hijo de don Manolo Manolito dice me empezó a frecuentar y era muy guapo parecía Cristo y empezaron a tener una relación ay Dios resulta que se enferma se enferma se enferma Manuela Torres y le dicen que bueno que ahora a ella le podría tocar ser la protagonista y empiezan a jugar con ella le dicen ve a ver a Manolo en 30 minutos ella va y él está con una bata ya me imagino Mauricio Garcés perfectamente bien con su bata su pantalón y su garne sí bueno dice que en ese momento él se convirtió en un pulpo y lo dice así de fuerte se reveló como un violador de menores y que le decía no vamos a dar los detalles que ella sí da pero entendemos le decía que no te resistas no te resistas hasta que finalmente terminó abusando de ella y eso sí quiero decirlo porque no es de ella tiene que ver con él para que sea una idea el nivel termina de hacer lo que hizo y le dijo eres especialmente húmeda caliente y apretada como lo imaginé que antes de esto él incluso se metía cuando ella tenía pruebas de vestuario siendo una menor de edad y ella narra como él entraba a verla en estas pruebas de vestuario mientras la estaban cambiando en los ensayos y tú le dices te doy el papel principal mañana mismo si me prometes que esto va a volver a pasar y dice ella que esto sí me gustó y se me hubiera encantado arrancarle el pene y tirarle a la basura sí finalmente no le dio el papel pero antes antes de que ocurra este abuso cuando ella intenta resistirse él le dice no te resistas y esto lo quiero leer tal cual porque imaginen lo que sentí esa niña de un hombre mayor diciéndole no te resistas porque voy a gozar tu cuerpo quieras o no así literal finalmente no le dio el papel porque él lo que él dijo fue que lo presionaron a dar el papel a la sobrina de Dolores del Río dice ella que para vengarse empezó a andar con su hijo y después de que lo enamoró le dijo dile a tu papá que estamos a mano después de que lo enamora y se van a un departamento y ella tiene relaciones con él y entonces después de que tiene relaciones con él le dice dile a tu papá que ya estamos a mano y el papá se entera le dice me acabo de enterar con tus relaciones con mi hijo eres una promiscua eres una promiscua dice el hombre y estamos empezando esto es apenas un poquitito del horror del horror que narra en todo esto del horror neta el capítulo 8 se llama papá ya no está dice que volvió con Felipe volvió a andar con Felipe pero que en eso llegó Tere su próxima mujer o sea ya andaba también con otra chica que se llamaba Tere dice el 16 y el 34 empezaron salieron en una ocasión ojo eh con él nunca había tenido relaciones y le empezó a dar mucho alcohol mucho alcohol y de repente dice su dentadura postiza y su aliento olor a agua y cebolla fue lo último que sentí es que tiene una mezcla de humor negro y de porque aparte relata incluso dice es que se sentía el plástico de la dentadura y yo no creí que él usara dentadura postiza si dice que eh que después de que reaccionó se dio cuenta que habían tenido relaciones ya estaba tomando alcohol a los 16 años o sea le puso a tomar a los 16 años hay que volver a decirlo y que era a las 3.30 de la mañana le dijo sabes que ya llévanme a mi casa al día siguiente su papá se desplomó estaban ensayando no por nada el señor le dio un infarto y se desplomó y justamente la acaba de regañar porque le dijo ya no sé qué hacer contigo porque esta noche en la que este señor le da alcohol a la niña y sucede otro abuso ella llega tarde a su casa entonces el papá ahí baja los brazos y le dice sabes qué ya no sé qué hacer contigo sí y al día siguiente fallece yo creo que en el fondo sentí un poco de de culpa capítulo 9 exclusividad con CBS ella abandona Poligram que porque le dijeron no pues la otra ni siquiera está apoyando a Dulce y tú la vas a opacar opacando a Dulce imagínate nada más la voz es Dulce y la presencia y no te van a promocionar mejor vente para acá dice que audicionó para la obra Godspell y que le llama mucho la atención que las productoras que eran mujeres se amaban públicamente pero también había una relación entre hombres que habla de Guillermo Méndez que es un actor muy conocido de musicales y Rodolfo Rodríguez que era calixto en cachún cachún rara gente que no lo ubique que ellos no que ellos tenían que estar escondidas porque esto era muy malo también te platica como Olga Guillot una cantante cubana muy conocida trajo todo lo de la santería todo lo de la santería acá al medio todas las cosas oscuras y que Rocío Banquel se fue a vivir con ella Alfredo Arán me comentaba algo como eso pero bueno aquí lo está diciendo y que de hecho se hace ceremonias vudú con Vitola Sí a mí me llama la atención porque además da muchos nombres de gente que ella vio ahí dice yo no creía tanto en esto de la santería pero sabía que era donde me convenía estar porque ahí estaba ya vimos que lo dijo en algún momento de la dianética y ahora lo dice de la santería ahí es donde estaba la gente que tenía poder Así es conoció en ese momento a Patti Chapoy que claramente la odia Sí la odia como no tiene una idea dice que trabajaba como pegoste con Raúl Velasco y que de hecho hasta trabajó de nana de sus hijos y estaba todo el tiempo metido en su familia hasta que se volvió indispensable con él dice aquí que es muy fuerte que estaba Álvaro Dávila en ese momento de novio con Patti y que la sedujo únicamente para que lo promocionaran siempre en domingo donde Patti tenía un poder muy fuerte que de hecho cuando ella se llevaba con Álvaro que en uno casero llegó Patti que le gritó bueno esto va a pasar a lo largo de todo el libro llegó y le gritó le dijo no te le acerques a Álvaro nos vamos a casar y se la puso como chancla si le dijo es mi novio y ya te vi casi casi le dijo resbalosa ofrecida con él no y de Álvaro también se lo acaba porque dice no era buen escritor no era buen intérprete o sea no nada nomás andaba con ella y pone o sea dice habla de su matrimonio yo sí creo que tenía mucho coraje lo voy a decir desde este momento yo siento que de alguna forma cuando hizo este libro tenía una influencia de Sergio Andrade después nomás para que se quede esto como un paréntesis y ya después lo comentamos ampliamente ojo no porque estuviera cerca de él sino porque tenía pues estuvo con él y aprendió cosas de él entonces lo que hemos dicho muchas veces el abusador ya no está ahí físicamente pero todavía se quedan las ideas aquí viene otro personaje importantísimo que ahorita no me acuerdo de apellido pero bueno estando en la fiesta conoció a alguien que se llama Augusto ¿quién es Augusto? uno de los ejecutivos más importantes en Televisa y el mejor amigo del tigre ojo 42 años y ella 16 42 años y ella 16 y dice que pues bueno que empezó a tomar empezó a tomar sin querer y de repente terminó envolviéndose con él y que fue una etapa de ropa dinero viajes a la trataba como una reina y la empezó a apoyar muchísimo en su carrera ojo hay que ver quién era este señor que grabó la canción Señor Amor con Manzanero pero que finalmente se lo dieron a Dulce y que triunfó Dulce en España y bueno esa es otra historia también que para que entras tan tranquila ¿no? pero si me harías Augusto Marzagao pero también es importante que este hombre en este viaje primero me parece que van a Nueva York de ahí van a Londres y luego a España y todo el tiempo la está llenando de regalos o sea otra vez está deslumbrando a la niña Love Bombi Love Bombi Love Bombi exactamente entonces bueno en ese momento se convierte ya en la novia de uno de los ejecutivos es que novia lo digo entre comillas porque pues hay de no creerse pero además aquí esta historia no sé les va a sonar familiar ella dice es que a mí él no me gustaba de hecho me daba asco pero también tenía miedo de decir algo porque era el mejor amigo de Azcárraga y me podía acabar la carrera y me acababa la carrera si Augusto Marzagao ya lo habíamos dicho y muy poco se ha hablado de él luego creo que voy a llegar un poquito más después de este libro sobre él pero bueno era mejor amigo del tigre y aquí que creen es donde entra este personaje Sergio Andrade resulta que Pablo Ramírez que era una reglista muy bueno ya no estaba en la CBS que era quien le iba a hacer el disco a ella le dicen ¿sabes qué? pues ya no está te toca este chavo que está iniciando Sergio Andrade dice bueno aquí es su visión dice que lo vio y que la saludó y que se reía con la boca chueca y dijo mira tiene boca dolán y que unos dientes blancos impresionantes dice que tenía 23 años y que se le hizo sumamente atractivo estamos hablando de ella y también quiero respetar su visión y no hay que hay que ver al Sergio como ella lo veía en este momento aunque ya sabe nuestro punto de vista dice que que sí la cautivó ella desde el primer momento obviamente era un Sergio de 23 años y que le dijo Sergio que según eso ella era una joven con ideas muy maduras ya hemos escuchado eso número uno es la frase número uno para el grooming de adultos con mayores te ves más grande es la frase número uno de los pederas exactamente te ves más grande y te ves más madura y tienes más cuerpos ya estaba empezando desde ahí porque sí tenía 23 años pero pues ella tenía 16 años y que era muy tímido que era mucho muy tímido y que el sueño más grande de él era ser cantante y que le decía bueno no tengo una gran voz pero soy muy afinado no no ni una ni la otra y que le decía mientras se cumple mi sueño de ser el mejor cantante que hay pues voy a producir a otras personas ni modo y dice que era súper amable que le abría las puertas que le prendía cigarros que cantaban que componían y que le decía busco caras y voces frescas con talento porque ya las que están son viejas muy acartonadas pero además este señor Augusto a ella le da la lleva a que tome clases para refinarla y para comportarse en sociedad cuando ella conoce a Sergio dice que una de las cosas que a ella le dice Sergio es que no soporta a la gente vulgar y sin educación y ojo ella este otro hombre le había dado clases de etiqueta y demás entonces no la estoy culpando a ella porque jamás lo haría ella queda claro que es la víctima pero creo que esa situación la puso vulnerable frente a Sergio así es pues bueno que estaba produciendo en ese momento a Memo e Ivonne que era Memo Méndez Memo Méndez creo que era el otro apellido un gran actor y cantante que estaba con Rodríguez y su hermana Ivonne le estaba haciendo un dueto y que de repente habla Augusto con el Tigre y deciden lanzar esto que ya después se conoció como el Star System que se conoce como imagen y talento y que después iba a ser el Sea que básicamente era producir nuestros artistas y hacerlos crecer para después venderlos y ella sería la primera estrella por razones obvias de imagen y talento dice ella que le hicieron un fraude porque ella firmó siendo menor de edad y que que se fueron a grabar a Los Ángeles y en Los Ángeles dice que Augusto la violó es que ya no quiero repetir tanto eso y ella se enojó porque pues ella no quería en ese momento y él le dijo que sí que le dijo ella no soy tu juguente no soy tu juguete bye ya me voy y que dejó plantada al doctor Augusto Marzagao obviamente se hizo un pleito ahí grande y que creen que hizo él perdón justo eso iba a decir él lo que hace es pedirle perdón y le dice ay perdóname Gaby soy un loco que te adora y perdí el control por amarte tanto exacto y después imagínate lo que era una menor de edad y lo que pudo haberla acusado cuando ella ya lo había dejado le propuso matrimonio porque así reparaba el daño y ella aceptó cuando no lo quería cuando no le gustaba aceptó y si es muy honesta ella dice que lo hacía para darle estabilidad a su familia y porque sabía que le podía convenir en el aspecto yo le aplaudo mucho la honestidad que tiene dice que grabaron 10 temas con Quincy Jones y que el tigre tenía mucha curiosidad por conocer a la famosa escuinclita de la que todo el mundo hablaba fíjate nada más porque se volvió su admirador sí antes de conocerla y que decía es una joya hay que promocionarla desde ya el contrato eran 20 mil pesos mensuales los primeros 6 meses 40 mil pesos los segundos 6 meses y 65 mil pesos los últimos 12 meses que nunca le pagaron esto hay que ver por qué para que vaya aquí en el libro viene el contrato sí viene el contrato solo que al hacerle zoom no se ve tan claro por eso no se los relato está muy bien documentado no ponemos las fotos porque no sabemos si tienen derecho de autor esa es la única verdad Memo Méndez Guiu es un compositor y productor muy bueno y muy buena persona no es actor hijo de Mila Guiu y compositor de muchos éxitos de Timbiriche saludos muchas gracias bueno el capítulo 12 lanzamiento en Televisa pero quiero aclarar es otro Memo Méndez no es Memo Méndez Guiu no es Memo Méndez que era un actor que trabajó en plantón es un actor de teatro muy conocido de hecho creo que era Tito en Cachún Cachún Rara creo no me acuerdo Memo Méndez no vamos a inventar un actor de teatro muy conocido muy muy conocido muy galán es muy atlético que para ese momento en Televisa todo el mundo sabía que había rumores de que de que Mazargo Mazorago Mazargao que tenía un romance con una chavita que podía ser su hija y que le decía él a ella ayer es mi dulce Gaby mi dulce Gaby que ella la hija no se le ocurrió que se iba a llamar Gaby pero con un guión y bueno la verdad que el nombre fue complicadísimo pero bueno ella se le ocurrió porque dice que como él era brasileño pronunciaba pues este diminutivo con esa pausa y ahí se le ocurre lo de Gaby así es pues bueno la mandan con Luis de Llano Macedo para hacerle una nueva imagen donde dice que ya sabes que lo más caro vestido pelo o sea todo el Star System funcionando a full todo televisa al servicio de ella pero otra vez vemos a otro personaje que ya sabemos que cometía este tipo de abusos que es Luis de Llano exactamente dice que empezó a salir en ese momento con Fernando Allende le empezó a gustar dijo está guapo fue atestando con el otro señor y luego empezó a salir con Fernando Allende que le decía sabes qué si sigue saliendo con él lo vamos a vetar algo que nunca dijo fue porque Fernando tenía como latigazos en la espalda nunca explicó bien por qué pero no no lo expliqué por algo le dijo que tenía toda la espalda como con latigazos dice que pues bueno que se atrasó la grabación del disco en CBS con Sergio y que le decía Sergio ojalá pronto podamos ya empezar a hacerlo para definir los personajes que vas a interpretar en tus canciones aquí ya sabemos como Sergio y nos lo platicó Pancho fíjate Pancho nos lo dijo que Sergio siempre inventa personajes una historia para cada uno de los productos que va a lanzar a Gloria le dijo todo esto de que si cantaban los camiones que a Raquenel que si iba a ser la santa y con cada uno de los artistas que sacaba les hacía como una historia es lo que él quería hacer dice que la lanzaron a lo grande en Televisa con López Dóriga y que bueno que una fiesta se volvió a topar con Fernando Allende ¿qué pasó acá? Ah pero nada más es que este dato nos lo brincamos que cuando ella conoce a Fernando Allende Fernando le dice que Augusto o sea el esposo en este momento me ha pedido que intentemos tener una relación más profunda que solo una amistad qué raro ¿no? se supone que no porque lo iban a vetar exacto pues bueno ahí estaba a lo mejor lo puso como carnada o no sé dice ella que pues bueno que en una fiesta que estaba con Fernando Allende y que pues que le gustaba mucho dice perdón que me dé risa pero es que las cosas que dice son muy curiosas o sea dice me dijo me dijo que la menor de edad siendo ella todavía me dijo que la acariciara al miembro que era muy pequeño comparado con sus protuberantes testículos morenos como para que no sé que no tuvo una erección y que se bajó a hacer pipí de aguilita de repente porque iban a punto de llegar y que le dijo salieron únicamente a echarse el paja en el coche y cuando regresó dijo no sabes que adelántate tú porque yo voy a hacer pipí de aguilita y que Fernando se fue con su bolsa con todos sus cosméticos dice después dice que seguramente le robó las pinturas porque decían que era vi y que a lo mejor le gustaban y bueno yo creo que y me parece bien que yo creo que dijo toda la gente que me la hizo me la va a pagar en este libro y bueno hizo unas cosas bárbaras y mira justo gracias Carla dice que iban camino a una fiesta apenas y la deja en medio de la carretera y también aquí aquí me recordó mucho cuando Raquel platica que Sergio la baja a media calle sin saber entonces creo que era una práctica común en la época y no era exclusiva de una persona si dice que bueno que porque los hombres solo la utilizaban como un objeto llegó muy triste y ahí aparece este personaje que se llama Mariloa que es una chica que le secó las lágrimas con la lengua y después la besó poco raro que fue muy lindo que en ese momento se dio cuenta que al ser mujer sentía que no la lastimaba y que se empezaron a acariciar un poco escondidas y empezaron a tener una relación secreta con esta chica se llama lo siguiente nace una estrella donde te muestra muchas fotos y videos de cómo ella empezó con su carrera y estaba subiendo y el capítulo 13 se llama Sergio Andrade habla ojo porque aquí vamos a ver un Sergio Andrade que no nos imaginábamos muy diferente a lo que conocemos ojo esto es desde la perspectiva de Gaby en este momento dice que fue Liliana quien platicó que la bajó del coche a Raquenet también pues lo hacía es que parece te digo que esto parece al manual de este hombre sí dice que lo conoció y dice que con Sergio lograban deshacerse de la barrera de la hipocresía y embonaban como grandes en grandes de reloj esta cosa que siempre hacía este hombre de hay que liberarnos de la hipocresía de la sociedad para hacerlas que hicieran un montón de cosas que en su vida hubieran hecho de quitarle los valores de hacerlas casi capaz de hacer cualquier cosa dice ella que era delgado pero correoso que no era un ser sociable y que lo dejó que la conociera para poder hacer la música como que hubiera una química entre ellos que se fijaba mucho en su ropa y si traía perfume amiga date cuenta con Sergio me regresaron las ganas de coquetear de nueva cuenta y yo le decía que me gustaba mucho y él se sonrojaba que Sergio usaba Old Spice y Brut y que estaba delgado pero correoso sí 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 o sea usaba esas lociones que habían dicho te acuerdas que alguien que olía la loción vieja y que ella dijo pues como que no me gusta tanto tu loción y que le dio uno a la Miss y que él se emocionó muchísimo porque le decía rara vez recibo regalos ya de ahí estaba empezando a manipular para que le diera todo porque además a ella le platica esta historia un poco cuando empieza este capítulo de tuve que venirme a México para alcanzar mis sueños con mi familia he sufrido mucho o sea aquí ya empieza a manejar una historia Sergio en donde se victimiza pero no tanto como lo vimos después así es pues bueno dice que doña Justina que la conoció en ese momento la mamá de Sergio estaba empeñada en hacer a sus hijos hombres de bien porque el papá rara vez daba dinero Sergio describió a su mamá como adusta solemne y disciplinario ahorita vamos a ver la historia que estaba diciendo que hacía la señora se iba a trabajar porque el hombre las dejó sola con los hijos y Sergio era muy hiperactivo entonces lo amarraba de la pata del comedor mientras ella se iba a trabajar remanérate el niño amarrado de la pata del comedor mientras ella estaba trabajando todo el día porque tenía que salir a ganarse la vida después de que el papá los abandona es lo que ella menciona y como mantener al niño seguro amarrado claro esas son las partes donde es imposible no imaginarte a un niño que lo dejan solo amarrado de la pata al comedor y por eso digo que sí obviamente uno siente empatía también por eso y puedes empezar a entender algunas cosas triste sí y a mí perdón me llama la atención porque justo en esta parte ella dice que para doña Justina era muy importante conocer la gente que tenía un papel relevante o que sus hijos querían sí y como una forma casi casi de convencer a la gente pero fíjate nada más si regresaba de trabajar y Sergio se había portado mal le daba castigos con una vara o con un cepillo y dice él escuchen esto con atención lo que más me dolía eran los que me daban la cara con el cable de la plancha de la plancha siempre golpeaba a las chicas con cables de electrodomérico y también en el libro de Sergio en donde están sus poemas el primer relato habla de estas cinco chicas que abusan de un hombre ajá de un hombre y en una bueno durante ese relato platica que ellas arrancan el cable de la lámpara para golpearlo y aquí nos platica Gaby que Sergio le dijo que lo que más le dolía era eso que le daban la cara con el cable de la plancha exacto entonces bueno ya platica que que los invitaron a comer que con ella era muy dulce y que la señora de hecho en una ocasión estaban ahí se esmeró mucho en hacer una comida muy rica y que hubo postre y demás que en realidad era porque iba a llegar otro hijo Eduardo que le decía verdad que mi hijo va a llegar muy lejos siempre lo he sabido desde pequeño era el más inteligente imagínate decir eso con Sergio Alada y decir que su otro hijo era el más inteligente y bueno en ese momento ya estaban como tristes pero también ella dice que Lalo porque así se refiere a él tenía una personalidad alegre que gustaba de contar chistes y cosas por el estilo entonces ella también aquí deja ver un poquito por qué tal vez era como el consentido de la mamá así es en ese momento ya ya sabe le empezó a enseñar música y canciones y mostró su lado más sensible hasta que poco a poco ella lo besó siempre hacía que ellas fueran también lo metió nuestra queridísima Lupita Casillas linda dice pues yo me la declaré creo me hizo creer que estaba enamorado de él y también aquí hizo exactamente lo mismo y que le dijo espero que no te moleste y no va a volver a pasar sí volvió a pasar porque tenía una relación secreta y dice ella que amaba sus besos para eso este personaje Masargo iba y venía todo el tiempo pasaba temporadas muy largas fuera en Asia en Europa y después vamos a ver por qué y que cuando venía a México pues solamente quería usarla para tener relaciones entonces ya estaba empezando a andar fíjense con quiénes pero también hasta este punto ella no se ha divorciado de él entonces aquí de Masargo Masargao perdón entonces ya se casó no todavía no le dice que todavía no se entera que es casada ya me acordé solo pidió la mano ya ven tú Maggie spoilers spoiler alert lo que pasa es que a mí esto me llama la atención porque ella dice que estuvo casada con Sergio no nunca aquí en el libro nunca lo menciona exacto no lo menciona nunca lo menciona de hecho básicamente era eso o sea y Sergio no sabía no sabía todavía cómo estaba la relación con Masargo él estaba él estaba él estaba enamorado de ella obviamente lo tenía como la relación secreta pero no sabía que ella entraba con este alto ejecutivo de Televisa de hecho platica que la llevó a Acapulco con el tigre con Bucurillo con la mamá de Sasha en un yate y que escuchaba las conversaciones y que decía hijo le estoy nadando con tiburones o sea muy fuertes pero también aquí y me voy a regresar porque ella hace un relato en donde dice se acuerdan de este otro cuento de Sergio Andrade en donde dice que él ve como es un personaje que la esposa se fuga y se va a meter como a un lugar en donde se dan situaciones íntimas y que entonces un tiburón devora a esta mujer si te acuerdas pero después la mujer regresa a casa ah es esta verdad y aquí es esta toda la razón sí y hay una parte que me la brinqué y no sé por qué pero hasta la tenía marcada de eso de los tiburones que era como un show que era básicamente una fiesta muy subidita una orja sí en donde a esta mujer a la esposa de este personaje aquí lo tengo dice que que la devora un tiburón y acá dice toda la razón Maggie se refería a este momento que se mete que hay un show donde todos andaban con todos y que el tiburón se la come es esto sí y menciona esto de los tiburones desde la introducción aquí está mira dice lo que más me lastimaba era la clase de depredadores de carne humana especialmente chiquillas incautas como yo que como fieros tiburones en festín de sangre y te acuerdas que él relata como había sangre se habían aprovechado de nosotras y que pululaban en el medio del espectáculo cuando fue una artista famosa y por lo que escuché en Cristina Sergio Andrade ya se había convertido en otro devorador de carne fresca con el paso del tiempo pues bueno muy fuerte porque bueno ya platiqué ya que fue la esclava sexual de este hombre cuatro días en esa no entro tampoco tanto en detalle está bien pero ya más o menos se puede entender aquí nos están poniendo esta apreciación que ya lo habíamos dicho pero es bueno que la gente sepa que en algunas ocasiones las personas abusadas se hipersexualizan las menores entonces por eso ella antes de juzgarla todos tenemos que entender su historia y en qué momento iba ya en este momento donde ya estaba precisamente por eso se llama corrupción de menores ya estaba corrompida exacto 16 ya no terminó su adolescencia ni su infancia como el resto tuvimos la oportunidad de hacerlo ella ya se corrompió así es bueno platica que Sergio era su amor secreto y que le ponía retos y que ella era muy competitiva ¿no te suena? sí bueno platica ya cómo tuvo relaciones con Sergio y son hagan de cuenta 50 sombras ni siquiera voy a decir eso y que se llama esta parte amor secreto romance apasionado y en el propio relato te vas dando cuenta cómo Sergio la manipulaba y ella no era capaz de darse cuenta y ojo no es porque fuera mala es porque venía de una serie de abusos y ya no identificaba pero es algo que quiero decir que sí me dio mucha risa Sergio pensando que la estaba manipulando nada más y ella ya estaba al mismo tiempo con Augusto y con Mariloa bueno el otro hombre ya tenía pero los cuernos gigantes y él pensaba como de ya la tengo completamente dominada y ella sí pensando no mi cielo yo ya ando con otras personas también de repente regresa Augusto y le dice de Europa corta un viaje y dice me informaron que llevas tiempo saliendo varios días con la misma persona en este caso Sergio y como para una forma de retenerla le regaló una mansión enorme que llevó la mamá y todo para que sea una idea nada más le cumplió la fantasía que era tener un tobogán desde su recámara hasta la alberca ay dios que raro pero es una fantasía de una niña te das cuenta sí pero o sea que raro ay buenos días pero bueno le cumplió su fantasía tener un tobogán y el siguiente capítulo se llama Disco Gaby Sergio Andrade dice mantuve mi relación con los dos sin que ellos lo supieran la niña de 16 años le estaba dando a tole con el dedo al ejecutivo y al depredador así que Gaby y con Mariloa porque bueno todavía no platicas y ya suspendió esa relación sí y que bueno que ya le decía que Sergio al hacer el disco que le decía que quería que se viera la transición de una niña que poco a poco se iba volviendo mujer porque ella decía yo quiero canciones fuertes no, no puedes ahorita de tu imagen no puedes estar cantando canciones de mujer no, yo quiero canciones fuertes que no y bueno y el berrinche todo el tiempo y que Sergio era un hotelo con otros compositores que con cualquier otro compositor que se le ocurre si este me gusta no le suena y dice Sergio ya no ha controlado sus emociones si algo le molestaba me hacía prometer que no iba a volver a suceder se volvió iracundo irracional y le decía te estás pareciendo a mi papá y ella le decía o sea para este punto ella aquí aclara que ya está perdidamente enamorada de él no se ha dado cuenta y como bien nos lo hacen ver aquí este porque obviamente su desarrollo no fue el normal por esta serie de abusos y todo lo que había pasado entonces ella dice es que ya estaba completamente enamorada de él entonces ya accedía a cosas que no debía de acceder si dice que que le ponía metas y que no podía descansar hasta lograrlas que es lo mismo que hacía te acuerdas que platica Karina que la ponía a prenderse todo un diccionario de la ala de palabra le empezó a poner ese tipo de pruebas que todas platican que las ponía incluso me parece que a Gloria la puso a prenderse el piano en determinado tiempo y así a todas les puso tareas que tenían que cumplir y lo mismo narra Gaby y decía tenía que ser elegante y hablar con mucho respeto a mis semejantes señor, señorita, señora yo ya cuando empiezan a hablar rococó no tengo duda que nos enseñó ya de que hablan y todos educados ya valió porque porque finalmente es lo que él les enseña a todas sus víctimas exacto el capítulo 14 habla de los trucos del festival Oti donde platica que había los pitufos que eran como unos cafés unos cassettes azules que había un señor que se llamaba Severiano que era un periodista que básicamente hacía crítica de las canciones y que siempre básicamente él con sus críticas decidía quién ganaba y quién perdía pero también se hablaba de que este tal Severiano tenía esclavas que se peleaban para quitarle los calcetines otro maestro probablemente es Sergio Andrade porque estaban ahí cerca exactamente sí, fue mucho antes de Okidoki sí fue mucho antes de todos los demás vamos a ver cómo es que es impresionante como un poquito de spoilers va a andar con todas al mismo tiempo sí, Gabi Cristal Linda Okidoki Lucero Gloria y Raquenel también que mucha gente en la entrevista de Linda Castillas este que le mando un beso enorme decían es que en qué momento o anduvo con todas bueno sí aquí Gabi nos lo está confirmando anduvo con todas al mismo tiempo o sea para quien le quedaba duda de que este hombre llevaba vidas paralelas bueno aquí queda más que claro sí, esto fue antes de Linda todavía sí platica de matrimonio con Sergio en el Okidio del 78 para que se den una idea continuaron con la producción de su disco y que él empezó como a alejarla de sus fans hombres ya veía el mismo y que un día le dijo ¿sabes qué? quiero que pasemos una noche en un hotel y que pasemos toda la noche como marido y mujer para despertar contigo y dice en la cama con él me gustaba mostrarme tal cual era sin inhibiciones mira de repente le dijo cásate conmigo y ella así como de ay no mi sugar no puedo no pero además aquí pasan esa noche juntos y ella dice él no tomaba pero esa noche por mí hizo una excepción y pidió una botella de champán y sabemos cómo sigue manipulándola manipulándola perdón y un adelanto vamos a enterarnos por qué no tomaba Sergio más adelante dice cásate conmigo le dice ella no es que no puedo porque imagen y talento no me deja y no me puedo casar déjamelo piense pues obviamente pensaba en que estaba con el señor con Mazorago dice le decía no quiero que me contestes ahora yo quiero tener una familia porque mi mamá era mala su hermano era el favorito Eduardo de Golfo no me baja y me ve todo el tiempo y me ve todo el tiempo inferior yo ya quiero formalizar mi papá nos odia a todos y aquí es donde el siguiente capítulo se llama Sergio y su padre dice que su padre era irresponsable y mujeriego y que su mamá lo obligaba a respetarlo llegaba el papá tomado era muy violento y su mamá era de respeta a tu papá respeta a tu papá que es una educación muy de antes saludos Ángela y que se la pasaba enojada todo el tiempo o sea llegaba este hombre le hacía la vida imposible a ella y ella se les quitaba con sus hijos dice se la pasaba enojada de niño con él y yo soy el que y conmigo se las cobraba eh si dice que su mamá o sea que Sergio le contaba que se sentía humillado cuando su mamá lo obligaba a respetar al papá y en ese momento le enseñó Sergio una canción eh que dice así ¿por qué sin conocerte demasiado significas tanto eh a mí? ¿por qué si amar eh? a mis años a mis años ¿por qué si amar es fácil nunca pude arraigar en ti importarte más papá? es lo que te digo si hay partes donde uno se empatiza así lo logra la verdad dentro de sabemos lo que es pero pues mira yo vuelvo a decir no empatizo pero entiendo de dónde viene yo se sentía feíto de niño amarrado ya no puedo ya no puedo o sea ya viendo con el de ese tiempo con el ahorita ya lo mismo está viendo lo que se convirtió después no puedo ni no no jamás yo me refiero al de ese tiempo no al de ahorita ya saben cuál es nuestro concepto y sigue igual o peor o sea sí sí dices bueno pobre pobre persona que en lo que terminó vuelto bueno pues a gusto el ejecutivo la mandó investigar porque se sentía con derecho a escoger sus amistades pues no se sentía con derecho a que no le pusieras el cuento pero un poquito antes ella dice que cuando Sergio le canta esta canción del papá ella llora con él y dice claro acuérdense Gaby para este punto su papá había fallecido y ella no puede despedirse de él y fallece el señor después de que tienen una discusión entonces ella dice claro Sergio y yo habíamos perdido a nuestros padres de forma distinta entonces yo podía entenderlo y logra que ella llore con él y vemos como de alguna manera utilizó esta misma técnica después con el resto de sus víctimas así es pues bueno dice que para para tenerla ocupada todo el tiempo la metió a un lugar que se llamaba Marrakech que era un centro nocturno famosísimo en aquel tiempo donde vamos a ver todo lo que pasaba ahí y que le pusieron de músicos a los de la manzana eléctrica Yuri desde muy chiquita empezó a ver la manzana eléctrica y a todos sus músicos se los pusieron a ella dice que estaban muy tontos que eran una cochinada que ni siquiera sabían leer partituras pero que aún así fue un exitazo y aquí viene el capítulo 15 que se llama tiempo de drogas y aquí viene hablar de un personaje del que muchos se menciona que es Humberto Navarro que después fue productor de muchísimos programas y que hizo la pájara Peggy en un principio y vamos a ver las historias de él porque es que te digo que aquí habla de todos los personajes de todos los personajes que lo dice ella sí a este señor se volvió el director de imagen y talento que era el Star System y que después terminó siendo el SEA o algo por el estilo que de hecho le decían el Colo Fox ¿te acuerdas que Paco le decía Colo Fox? sí y bailaban tiri 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 mira era por él yo creo el loco Valer le puso Colo Fox y ya estaba casado con Lila Dene que dice que eran tres hermanas que bailaban gogo en las jaulas en los programas de los 60's 70's que bailaban como a gogo que eran tres hermanas y bueno se casó con una de ellas que era Lila Dene y dice que era marihuana cocaína mano y mujeriego para acabar pronto así se lo acabó que fue publicista muy muy importante después quiso ser actor y no funcionó como actor porque estaba muy feicito y después pues bueno terminó volviendo productor dice que muchos hablaba de que era un homosexual de closet con pánico a que su mamá supiera y que por eso andaba con tantas mujeres no te digo que cuando decidió arrasar arrasó pero fíjate también menciona y les digo a todos se los sacaba y está bien dice Navarro le quedaba muy bien su apodo de Navarrito porque era un tipo insignificante o sea ella aquí va demeritando a las personas porque claro estas personas abusaron de ella o sea no la juzgo al contrario está bien sí Maggie yo creo que yo creo que nos vamos a aventar serían dos horas de libro tú dime pues bueno nos echamos dos horas de libro corre el rumor que le dijo Humberto Navarro corre el rumor de que tratas como rey a Masargo en la cama es verdad y le pellizcó una bubi nada más fue la presentación el centro de la bubi con el director sí y dice que entre estos señores todos los ejecutivos de ahí platicaban todas sus intimidades sí de que hacían con las menores o con las personas a eso cuando estos hombres se reunían según lo que nos platica Gaby contaba cada uno de ellos quién a quién habían abusado obviamente ellos lo veían como cosas de las que sentirse orgullosos pero en realidad estaban contando estas historias terribles en donde cada uno de ellos contaba qué y con quién había cometido estos abusos no es que viene lo más fuerte todavía o sea si piensan que esto está fuerte espérense porque lo que viene está muy fuerte después hice rumbo al Oti en el Oti del 79 Sergio y ella tenían problemas porque el disco era en la Oti ya sabes que todo el tiempo les decían no yo quiero estar en la Oti y demás y para qué me está diciendo pero bueno qué les parece si dejamos esto hasta aquí y ahorita mismo vamos a cerrar este video y vamos a abrir otro para que se vayan al siguiente cinco minutos y abrimos el segundo video para hacer el ahorita mismo de una vez para que no se acaben entonces vamos a la segunda parte bye nos vemos ahorita en diez minutitos bye bye y y Gracias.